Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Jojo Fernández, Jojo308 en Twitter, y hoy vengo con otra review de una distribución Geniolinus que ayer vimos, ayer mismo vimos cómo instalarla. Aquí vengo con música, música libre, no recuerdo ahora cómo se llama, pero bueno. Luego dejaré la descripción del vídeo, muy importante. Lea siempre la cajita de descripción de YouTube porque ahí siempre dejo cositas interesantes, ¿no? Así que eso, siempre mirad. Vamos a ver qué contaba ayer, que no recuerdo, si me deja esto, ¿no? Salamanca, salvado, sálvame. Si pongo sal, que salud responde, Salamanca 24 horas, sálvame, salvado, salvador, sobral, Salamanca, salmorejo, salobreña y salsa. Mi cuerpo pide salsa. salmorejogic.com. Bueno, vamos a entrar aquí a mi blorcito bonito. Y bueno, aquí ayer mismo veíais que hice una vídeo instalación de MX Linux 17 beta 1, Horizon, que es el nombre clave de esta versión 17 de MX Linux y bueno. Y os contaba en el vídeo ayer que hoy iba a hacerle una review a esta distribución MX, que es una distribución con base Debian que nace de la fusión de las comunidades de Mepis y de Antix. No sé, no creo que sea que la fusión de ambas distribuciones, sino de sus comunidades, sino que se fusionaron en forma de cooperativa. Más o menos eso es lo que yo he entendido. Así que bueno, vamos a darle leña al mono, ¿no? Que es de goma. Vamos, bueno, vamos allá. Aquí vemos esta distribución Genial Linux, MX Linux. Esto parece una tienda de campaña de los indios, Apaches. Y bueno, son las 7 y 48. Va perfectamente. Lunes, lunes, lunes. Hoy es súper lunes, 20 de noviembre. Hoy comienza el Black, el Black, Black Friday Day. Y bueno, vemos efectivamente que esta distribución viene con XFCE. Damos aquí, encontramos el famoso Whisker Menú de XFCE, Menú Bigotes. Whisker significa Bigotes. Por si no lo sabéis, yo os lo digo. Y en favoritos, ejecutar programas, LibreOffice, MX Tools, Terminal XFCE, Gestor de Tareas, MX Manual de Usuario y MX Conquie. Vamos a entrar en MX Tools. No sé si primero dar un repaso a lo que trae más, ¿no? Bueno, vamos. Accesorios, todo esto. Una cosa inmensa. Bueno, lo típico, notas, calculadoras, etcétera, etcétera, etcétera. En configuración, la propia configuración de XFCE, educación, gráficos. Tenemos GSCAM PDF, GTOON, LibreOffice, DRAFI, el todopoderoso bicho, este, ¿cómo se llama? El GYM. Internet, tenemos el Thunderbird Fire Force, Genome PPP, todavía se usa eso. Es chat, es chat, sí, hace mucho tiempo que no lo uso. Y transmisión como cliente de torrent en juegos. Todos estos que yo los juego, ya sabéis que no me gustan los juegos, nunca he jugado en mi vida nada. Yo nunca, yo nunca he jugado. Bueno, Multimedia, Asunder, CD Reaper, CD Reaper, todavía se ripean CDs, madre mía. Oh my God. Clementini como reproductor, el control de volumen, pulso de audio. GMTP, el tema de los móviles, la transferencia y todo eso, de archivos y demás cosas. Gooseview, yo he grabado un vídeo con Gooseview. VLC, famosísimo, SMTV y XFAR. XFAR, se pronuncia así, ¿no? XFAR. También para grabar CDs y DVD todavía, ahí existen. Oh my God. MXTall, toda la sesión de todas las herramientas propias de MX. Oficina, tenemos chicanos en la oficina, se llama Farala y adivina. Ese era un anuncio de una colonia hace mucho tiempo. Bueno, tenemos la suite ofimática libre de oficio, además tenemos el PDF Schiffler, QDP, FVF, etc. No todo lo que hay por el calendario, horaje, edicionario, etc. Y en sistema, lo típico de más o menos que vienen en los sistemas, ¿no? En la opción, sistema de las distribuciones. Administrador de discos, ADSL, PPP, POP, para las conexiones antiguas de marcación. Marcación, oh my God, que cosa más antigua. Tenemos Zunar, no, el cambio de nombre en masa, ¿no? Etcétera, etc. Uy, tenemos por aquí, DVD Live USB, que es para crear una Live USB, oh my God. Anacidad de discos, gestor de Zivoth, Zunar, Zinactive, gestor de paquete Zinactive de APT. Qué maravilla a mí, yo soy un enamorado de Zinactive, gestor de 3, Gparts para las particiones y qué más. Bueno, una cosa, Samba, Terminal, Rode, XFCE, que me llaman por teléfono, oh no, no, falsa alarma. Unit Bot, Botting, también viene. Bueno, visto esto, visto esto, vamos a ver lo siguiente, por ejemplo, aquí en la configuración propia de XFCE. Y bueno, ¿qué tenemos por aquí? Una configuración de XFCE alimentada al máximo, supervitaminada. Y bueno, tenemos el típico mensal, activa de ventanas, ajustes, apariencia, MXTall, que ahora la veremos, la línea preferida, sale de trabajo. En hardware tenemos todo esto, a ver si vemos algo destacado que se salga fuera de lo normal. Y en sistema, esto viene agregado, ADSL, PPP, POPP, configuración, cortafuegos, configurador de alternativas. Oh my god, eso no lo he visto nunca. Para GRU, Gparts viene también integrado aquí en el chip este, en la configuración propia de XFCE. Y en otras tenemos, mirad, controladores para redes inalámbricas de Windows, para la Wi-Fi que se resisten, para configurarlas con los propios drivers de Windows en el caso de que no se pueda con los propios de Linux. En otras, Adobe Flash Player, muere ya, maldito. Editor de configuración y OpenGDK, GDK, Java 8. Iba a decir lo que dice Mario, pero no. Que este es un canal de otra temática. Bueno, vamos a entrar en las MXTall. ¿Entramos? Bueno, vamos a entrar aquí en la MXTall, la vez que nos encontramos. ¿Esto cómo se quita? Vamos a quitar eso por aquí. ¿Esto se puede agrandar, niño? Niño, sal a la calle y me haces la masa. Esos eran los albañiles. Bueno, confeccionar una Live USB MXS. Vamos a picarle que sale. Oh my god. Contraseña. ¿Me acuerdo yo la contraseña o no? Porque hay una para... Ah, ¿verdad que no se ha testado un dispositivo USB? Pues ya está. MXSNAZO para crear que el tema este es instantáneo de nuestro sistema. Vamos a cancelar ahora mismo, ¿no? Vamos a ver que funciona. Reparar inicialización. Reinstalar el cargador de GRU. Oh my god. Reparar archivo de configuración de GRU. Respaldar MBR o PBR solo para GRU antiguo. Restaurar del respaldo de MBR o PBR solo para GRU antiguo. ¡Qué maravilla! Eso no lo había visto yo nunca. El editor de menú. Fijaros qué bonito. Qué cosas más bonitas. Asesorios. Joder, madre mía. Internet, Firefox. Y aquí se puede ir... Esto es el... A la carte, ¿no? Había antes en que no me he dado zoom que se llamaba la carte. Esto es parecido a la carte, ¿eh? Ojo, estoy tirando de memoria, ¿eh? Gestor de usuarios para MX. Es decir, para agregar y quitar usuarios. Opciones, copiar, espacio libre, etc. Bueno, todo esto fuera. Vamos a ir viendo rápidamente para que no se nos eche la noche encima. Que, de hecho, ya es de noche. Instalador de controlador en Nvidia. Bueno, yo estoy en una VirtualBox. No tengo Nvidia ninguna. Vamos a cerrar, pero ya hemos visto que funciona perfectamente. Instalador de Codes de MX. MX Codes. Muy el estilo de Linux Mint. Linux Mint Codes. Pues MX Codes para ver todo multimedia aquí. Que no nos falte nada. Leñe. Que tenemos nosotros que ver aquí cositas bonitas. Le he dado aquí a Conky sin querer. Bueno. MX Conky. Pues como veis aquí. El Conky Gotan. Como yo decía ayer. Yo decía ayer. Pues podemos echarlo por un lado, para otro, para arriba, para abajo. Y distintos colores. No vamos a tocarlo ahora. No vamos a tocarlo ahora porque, en fin, vamos a contrarrelo. Asistente de redes. Seleccionar audio. Solo se encontró una tarjeta de audio. Oh my God. Ay que soy pobre. Bueno. Estamos en VirtualBox. Si fuera en un hardware real y como tengo la Yamaha y tengo la Focusrite. Pues ya tendría dos más. Ok. Sonido del sistema. Tenemos por aquí. Para ir. Sonido de ingreso, de salida, etc. Etcétera, ¿no? Wic. Kikwik. Wic. Esto sería para el tema ese. Los tweaks estos, ¿no? Por ejemplo, los botones cambiarlos de izquierda a derecha, el tema, compositor, etc. Todas estas cositas. Como es el nombre, Twiktok, pero para XFC. El mensaje de bienvenida. El software tenemos instalador de paquetes y manejador de repositorios. Vamos a ver esto. No lo vamos a abrir. Check APTG para que chequeen nuestras claves GPG. Bueno, instalador de paquetes. Oh my god. Cerramos. Tenemos por aquí. Madre mía. Esto lo he visto yo en mi vida. Estoy flipando. Pero flipando. Flipando en colores con el tema este. Gestionar paquetes populares. ¿Esto qué será? ¿El Partido Popular? Bueno, cancelamos por aquí. Vamos a audio. Ahora que tenemos por aquí. Audacious, Audacity, The Adif, Mock, MDP. Madre mía. Qué auténtica maravilla. Es decir, que entonces si marcamos, por ejemplo, este y decimos instalar, no nos instala. Eso es una auténtica maravilla. Esto es una auténtica maravilla. Vamos a ver qué tenemos por aquí, por ejemplo, en Torrent. No, en vídeo. Vamos a ver el vídeo que tenemos por aquí. Cadent Live, M Player, Open Source, FSM Player. Este que no viene, que viene como pagadas porque ya está instalado. Lo vimos antes, etcétera. Los que vienen aquí como más colores vivos es los que no están todavía instalados. Me estoy quedando aquí, pero con el culo torcidísimo, como dice Mario. Esto es una cosa tremenda. Hasta Dropbox. Bueno, aquí podéis ver todas las categorías. Vamos a cerrar. Y manejador de repositorio. Vamos a ver qué repositorio tenemos por aquí. Oh my God. Tenemos para elegir de aquí, de Ecuador también, Italia, New Zealand, Nueva Zelanda, Suiza. Suiza no, Suecia o Suiza. Taiwán, Holanda, USA y otro USA. Y viene hasta Ecuador, Ecuador repositorio. Esto serían los de MX, ojo. A ver los de Debian. Tenemos por aquí que tenemos los de Streets. Ya sabemos que se basa en Debian Streets. Como está bien por aquí, Streets, Streets. Vienen los, viene activada las ramas Mine con Trif y Non Free. Y que tenemos más por aquí, en Recursos personales, tenemos Antilixi y todo esto más, ¿no? Los propios suyos también. M de Holanda y los de Opera, por si lo queremos activar, que vienen desmarcados. Y en fin. Esto es una auténtica maravilla, ¿eh? Esto es una auténtica maravilla, esta distribución. Entonces, ya sabéis, aquí tenemos el MXTall. Muy, muy, muy poderosa herramienta. La de Konki también la tenemos ahí en favoritos, por si la queremos abrir. Y bueno, ya que estamos, vamos a abrir el actualizador que dice que tenemos 46 nuevas actualizaciones. 46, ni más ni menos. 46. Ojo, ni 45, ni 47, 46. Entonces, vamos a agrandar, quedamos anchura. Todo el monte es orégano. Y entonces, cambiar a apt-ugray o apt-dis-ugray. Aquí ya no sé yo qué marcarle. Usar loción yet para dis-ugray. Pues vamos a decirle... ¿Qué elegimos? Vamos a darle a u-gray primero, ¿no? Y luego ya si eso le damos a dis-ugray. ¿Qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? ¿Que sí o que no? Bueno, voy a recargar nuevamente porque parece ser que no me ha hecho caso. Así que cerramos aquí nuevamente. ¿Qué ha pasado? Aquí está. Entonces, usar la opción yet para u-gray. Ok, vamos a marcar esta. Y le decimos... A ver si yo sé. A ver si yo sé cómo se actualiza porque no estoy haciendo nada. Y si le damos aquí, a dis-ugray, ahora sí. Ahora sí. Pues había que darle ahí, ¿eh? Cosas del directo. Estamos aquí ahora mismo retransmitiendo en directo esta maravillosa distribución MX. Que veis cómo me está descargando a una velocidad más o menos razonable. Así que todo esto es alegría para el cuerpo. Y vamos a esperar. Street Mine AMD 64, 64-bit. Desde su repo de Holanda. Desde los repositores de Debian. Herramientas virtual. ¡Ay, qué alegría! ¡Qué maravilla! Aquí se está descargando una cosa tremenda. Una cosa maravillosa. ¿Qué me dice por aquí? Está actualizando el mismo kernel. Los init rams. Init rams. Kernel 490. Esto es rapidísimo, ¿eh? Rapidísimo. Rapidísimo. Y estamos en una VirtualBox. Que quede constancia. Que estamos en la VirtualBox. Ya sabéis, MX, Linux, fusión de las comunidades de Antix y de Mepis. Gente buena haciendo cosas buenas. Gente libre haciendo cosas libres. Y nosotros estamos aquí actualizando vía terminal. Y bueno, una distribución con XFCE. Bonita y barata. Y buena. Bueno, vamos a tener a terminal. La opción. Siempre que os sale que este mensaje es que un fichero de configuración. Hay una nueva versión. Que si queremos mantener la que ya había, etc. Yo siempre dejo la opción por omisión. Que sería mantener la que ya existe. La versión actual. Entonces, por omisión es N. Pues le vamos a decir que N. Que mantenga la versión de ese archivo de configuración que ya existe. Vaya que la nueva versión. Me diga. Pero, 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 pero. ¿Qué pasa? Que te vamos a hacer pupitas en el diodeno. Bueno, vamos a esperar pacientemente que termine. Y bueno, mientras tanto voy a, voy aquí a, voy a colar un poquito. Vamos a irnos a ETC. Está un clic el tuner. A eso no me gusta. Hay que cambiarlo a dos clic. A un clic no me gusta. Nos vamos a PT. Tengo curiosidad. Tengo curiosidad por donde están aquí. Los repositores están en todos. En sources.list. Tenemos los de, los de, los de Antics. Abrir con Feater Path. Este no lo conocía. Normalmente he usado el Left Path o el Mouse Path. Pero este no lo conocía. Bueno, tenemos aquí esta rama May. Ver el repo de, 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 en L. Supongo yo será Netherland, Holanda. Tenemos la lista de, otro, otro fichirito. Vamos a ver qué dice, o siguen por emisión, n, pues n. Conserva la versión del fichero o archivo que tengas. ¿Qué dice? ¿Se completó PT.JUGRIGHT o se canceló? Se completó. Esta ventana de terminal ya se puede cerrar. Oprimir cualquier tecla, la barra espaciadora. Ya está. Eso es si actualizamos con el, con el, con el programita suyo. Yo normalmente soy de terminal y lo hago todo yo. Vamos a abrir los, los de esto, de Debian. Bueno, la lista de repatriar de Debian. Ajá. Y tenemos aquí, eh, main. Y tenemos el, el multimedia, main non free. Ok. De Debian, Streets, como estáis viendo. Streets, creo que es la nueve, ¿no? Debian estable. Abrimos esto que me gusta a mí. Me gusta a mí. F, tenemos el, el, el mirror de España. F, FTP.es. Me ha detectado que estaba en España. Seguramente me puso el de España. Con las ramas main con trif y non free. Ok. En MX list tenemos, que tenemos por aquí, en él supongo será Holanda. Ajá. Correctamente. Y varios, 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 varios. Tenemos el de Opera y el de VirtualBox que está deshabilitado. Como veis, está comentado con la almohadilla aquí delante. Estas cositas que me gusta a mí verlas. No tenéis por qué vosotros entrar al, 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 al sources.ly. ¿Eh? Simplemente yo me gusta, eh, ver cómo, cómo lo pone. Y aquí tenemos, en, en apti.conf, tenemos esto puesto exactamente. Es la forma suya de trabajar. Pues yo creo que ya aquí lo podríamos dejar. Una distribución XFC. Muy rápida, como habéis visto, incluso en VirtualBox. Y tenemos un, 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 de esto, ¿cómo se llame? Un panel de configuración de XFC supervitaminado. Muy, muy, muy completo. I-Device-Mounter viene también. Y, bueno, y, y esto me voy a quedar configurador de alternativas. Me voy a quedar con esto que quiere decir. Animate, animate, aptitude. Yo realmente esto no sé para qué sirve. Así que vamos a cerrarlo sin tocar nada. Vaya que yo me cargue aquí. Vaya que yo me cargue aquí algo. Bueno, si os gusta XFC, si os gusta Debian, si os gusta la ligereza, la rapidez, la profundidad, si os gusta Linux, genial Linux, si os gusta PT, si os gusta el bacalao a pil pil, yo os recomiendo MX Linux versión 17.beta. Estáis viendo porque ya irse a la 16 sería bajar demasiado. Así que nada más. MX Linux 17.beta Horizon. Dejaré el enlace de descarga, igual que hice ayer, en la descripción de la cajita de YouTube y de mi blog, etcétera, etcétera, etcétera. Os recomiendo esta distribución. Os recomiendo Debian. Os recomiendo Linux, genial Linux o agua libre. Y os recomiendo beber agua siempre, siempre, todos los días hay que beber agua. Agua, el agua muy buena para el cuerpo, para la piel, para el ser humano en general. Hay que beber agua, agua, mucha agua. Nada más. YoYoFernández, YoYo308 en Twitter. Si te ha gustado este vídeo, me parece muy bien. Dale a muy bonito me gusta, compártelo con todo el mundo, suscríbete a mi canal, dale a la campanita y si quieres, no sé, tómate un café o lo que quieras, pero sobre todo agua. No se os olvide. Mucha, mucha agua. Chao.